El reglamento de las tarjetas de crédito fue aprobado por la Comisión Nacional de Banco y Seguros de Honduras la semana pasada y el lunes se comunicó de forma oficial al sistema financiero para que pueda aplicarlo con base a las reformas aprobadas por el Congreso Nacional el 19 de julio pasado. Adonis Lavare, comisionado de la Comisión Nacional de Banco y Seguros, confirmó que tal como está establecido en el decreto legislativo, las modificaciones propuestas por el Ejecutivo entran en vigor desde este miércoles en todo el sistema financiero de Honduras. Lavare explicó que entre sus beneficios se establece que de ahora en adelante un porcentaje de los pagos mínimos se incorporarán al capital, es decir, que antes solo se cobraba el interés y las personas no podían salir de sus deudas. Ahora un 1.6% del pago mínimo se abona al capital. Entre los beneficios más importantes de las reformas están la reducción en la tasa de interés, lo que implica que ningún banco emisor podrá cobrar más del 54% en la tasa de interés independientemente del tipo de tarjeta. Asimismo, ya no cobrarán cargos por servicios como el que aplicaban por no usar la tarjeta al menos tres veces en el mes, que era entre 5 y 9 dólares. Así también penalidades por cancelación del contrato, emisión, impresión, renovación o vencimiento del plástico. Otro de los incentivos de las reformas es que el usuario mora pueda llegar a un acuerdo con el banco mediante un préstamo personal de hasta 60 meses de plazo. En este caso, el financiamiento se hará con base a la tasa de interés promedio, la cual no deberá exceder el 34%. Eso implica que los bancos se adecuarán sus sistemas para la readecuación de las deudas de los usuarios en mora. De igual manera, si el banco detecta que un tarjeta vente solo paga el mínimo del total de su deuda durante seis meses consecutivos, se le notificará que su adeudo será transferido a un préstamo personal. ¡Gracias!